¿Qué es el programa de salud? Hace tres años, dentro de la prevención y promoción de la salud, pero también acercar los programas a donde vive, donde trabaja y donde están nuestros niños educándose. Por eso este programa desde el Ministerio lo llevamos a centros de salud, no solamente acá en el centro. Y ahora próximamente vamos a incorporar también grupos de tercera edad y trabajar, que es más que importante, el sobrepeso en la tercera edad. El lunes fue 12 de noviembre, Día Mundial de la Obesidad, y estamos en medio de la campaña Aguante, que es una campaña para concientizar sobre el consumo de agua y evitar el consumo de bebidas azucaradas. Entonces, bueno, nosotros en el stand que hemos preparado justamente fomentamos eso, el consumo de aguas frutales, con frutas, con agua, con menta, bueno, hemos hecho distintas variedades, para que la gente se acerque a probarlas y, bueno, y ver que se pueden tomar bebidas ricas y sanas. En general lo que hacemos es una base de agua con rodajas de limón, naranja, pomelo, menta, jengibre, bueno, se van agregando especias y sobre todo cítrico, hielo para tomarlas frescas en verano, y alentar a los niños que están consumiendo muchas aguas azucaradas y bebidas gaseosas, a incentivarlos a tomar este tipo de bebidas para desalentar el consumo de azúcares, digamos que tienen hoy por hoy un consumo exagerado de azúcares que no nos dan ningún tipo de nutrientes, ¿no es cierto? Y bueno, con el equipo de obesidad estamos trabajando en varios centros de salud, en Cuadro Nacional, en Villa Atuel, Villa 25 de Mayo, Capitán Montoya, La Isla, y los tenemos a todos, digamos, como un centro de referencia para que la gente consulte y se preocupe por su prevención, sobre todo sobre el peso y la obesidad, y bueno, la campaña del aguante viene para cerrar, digamos, ese mes de lucha contra la obesidad. Las estadísticas de San Rafael se condicen con las estadísticas del país y de la provincia, en el caso de los chicos tenemos más o menos un 36% entre sobrepeso y obesidad, es realmente alarmante, entonces bueno, todas las instituciones nos hemos sumado, digamos, en la lucha para prevenir justamente, no llegar a ser obesos, sino mantener un estado de salud óptimo.